Hoy atendiendo 23 casos de salud junto con el Intendente José Rondón y la Gerencia de Desarrollo Social de nuestra Alcaldía, casos que han sido contactados a través del programa de Omar a las 7 y que hoy van a ser referidos a la ciudad de Maracaibo para atender cirugía pediátrica, vesícula, catarata, mamografía, entre otras, que van a ser atendidos para posteriormente ser intervenidos quirúrgicamente. De esta manera, ciudadano gobernador, de manera conjunta con usted como líder del Estado de Zulia, con el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro, seguimos atendiendo los casos de salud en materia social de nuestro municipio.